muy buenos días bienvenidos al canal youtube del broker active trade miguel ángel ruiz analista independiente y colaborador del citado broker en el martes 8 de octubre procede a analizar a ferrovielle tras el descanso que ha efectuado en su camino la mercantil de infraestructuras parece que quiere volver a la carga con la continuidad del sergo alcista iniciado a comienzos del presente año 2019 la figura que nos presenta en la gráfica de tiempo diario nos dicta una corrección lógica en la línea de los 25.30 euros síntoma que por el momento no hace peligrar la tendencia principal de fondo con el apoyo de los precios en el citado nivel se da el 61.8 por ciento de retroceso correctivo fibonacci estructura que podría reforzar el nuevo posible impulso por lo tanto los 25.30 euros sería un soporte de seguridad marcado en el punto de mira por el consenso de mercado no olvidemos que ha sido testeado ya en varias ocasiones sin ser vulnerado por el momento esta situación podría propiciar en el activo la visita de nuevo a máximos de carácter histórico ubicados los mismos sobre los 26.75 euros la mercantil está además teniendo una excelente expansión de su respectivo negocio y no recibe ruidos por el momento que pudiesen enturbiar o alterar sus respectivas cotizaciones todos los jueves el broker active trade en horario de 17 a 17 30 madrid en españa pone a su entera disposición zona de trading un espacio donde se llevará a cabo información muy actualizada de los aspectos económicos más relevantes y recientes datos macro de relevancia y su posible impacto en mercados así como activos que pudiesen fijarse en nuestro radar o punto de mira pueden acceder al mencionado espacio a través de go to webinar o el canal youtube del broker active trade por mi parte nada más darle las gracias por la atención prestada y no olviden efectuar una muy buena gestión monetaria